Bueno, buenas noches a todos. Muy agradecidos, muy contentos por estar acá con ustedes. Están felices 25 años. Los centros de educación física se crearon por medio de un decreto, obviamente, en el año 1959. O sea que tienen, desde el 1 hasta el 50... Son 57 centros, tienen 63, 64 años. Este es de todos los hermanos, es joven, tiene 25. En esos 25 años se han hecho muchísimas cosas en este centro, obviamente. A mí me tocó los últimos casi 5 años acompañarlos. Y completamos todo lo que pudimos. Y es así que cuando se inició el centro, uno de los objetivos era tener infraestructura, decía el decreto, que es lo que Mario mencionaba. Tener un edificio propio. Se ve que desde esta etapa, que todo es relativo en el tiempo, pero que tiene sus comienzos y sus finales. Esta etapa de las bodas de plata, de los 25 años, ahora arrancarían otros 25 años. Es muy probable que en poco tiempo se consiga. El otro gran objetivo que tenía también era atender a las escuelas próximas a donde estaba el centro. El barrio, la zona, la idiosincrasia del lugar. Que en una educación física que recién comenzaba, hacer de que crezca nuestra materia, que crezca y que el chico reciba lo mejor que pueda dentro de lo pedagógico. Eso obviamente que se cubrió totalmente. Porque no solamente atendía, como decía el decreto, cuatro escuelas primarias, una escuela especial y un jardín de infantes estaba. Ahora atiende todos los lugares, ya sea de la ciudad, de los pueblos, y esa ruta que comunica las tres, los tres San Carlos, es lo que une la educación física atendiendo hasta los tres lugares. Eso es, me parece, muy importante. Yo me quiero detener un poquito, más que nada, en las personas. Agradecer mucho a todas las personas que han pasado por acá. Algunos son... Hay cuatro, tres profesores y el director que son los fundadores. Hay otros que han pasado y se han ido. Hay otros que se han jubilado. Hay otros que... que siguen. Y quiero tener yo un reconocimiento muy especial también porque nosotros también aprendemos y hemos aprendido en nuestros mayores a la supervisora Cristina Gesualdo que está acá presente y por quien tenemos un gran cariño y ella nos ha acompañado mucho tiempo. Nosotros también hemos aprendido mucho, mucho de nuestros supervisores y hemos tratado de volcar, ahora que nos toca estar en estos cargos, también y acompañar a los centros. Que en definitiva es nuestra institución madre, nuestra institución vidriera. Es la que tenemos que apoyar con todo nuestro fervor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro conocimiento para que... para que se hagan cada vez más fuertes y cada vez más... más... reconocidas en la gente y en la comunidad.